¿Te estás alimentando bien y continúas teniendo el colesterol alto? En esta charla yo te quiero contar las cinco principales conductas en orden de más importante a menos importante que tenés que tener para disminuir el colesterol en sangre de manera natural y sin medicamentos. Pero además te voy a contar cómo saber cuando tenés el colesterol alto, cuándo necesitas recurrir a un estudio de laboratorio y cómo podés leer ese estudio de laboratorio, pero también cuáles son las causas de que tengas el colesterol alto. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología, y hoy te voy a enseñar cómo puedes mejorar tu colesterol. Empecemos por acá. El colesterol es un problema de salud muy serio porque en general no da síntomas o da muy pocos síntomas para que el colesterol te dé los síntomas que se ven en los libros, que son las manchas, esas grasas, en los párpados, en las manos, etc. Tenés que tener el colesterol muy alto y aún así, teniéndolo muy alto, tal vez no tengas ningún síntoma. Por eso es muy importante que vos sepas hacer la prevención del colesterol y sepas leer un análisis de sangre. Ahora, la pregunta obligada es ¿todo paciente tiene que tener un análisis de sangre de colesterol? La respuesta es no. En el caso de que seas un adulto, a partir de los 20 años, según la guía que vos leas, va a ser necesario que te hagas un laboratorio de colesterol dosando esto que yo te voy a contar enseguida. Colesterol total, LDL, triglicéridos y HDL. Si tu colesterol es normal o vos no tenés factores de riesgo, tu médico puede optar por hacerlo una vez cada cinco, seis, siete años. En cambio, si vos tenés más de 40, 45 años, sobre todo si tenés factores de riesgo, capaz que tu médico sea mucho más intensivo y te haga una vez por año o una vez cada dos años. Más aún si te están medicando. El colesterol es tan importante que las sociedades de pediatría del mundo, depende de cuál ustedes lean. Por ejemplo, en Argentina sugieren hacer controles de rutina, es decir, para todos los niños a partir de los seis años de edad para saber dónde están parados respecto a su colesterol. También sugieren repetirlo a los 17. Otras sociedades de pediatría sugieren a partir de los 11 años e incluso si tenés antecedentes genéticos de problemas de colesterol o factores de riesgo, si ese niño lo tiene, bajan la solicitud del laboratorio de sangre hasta los dos años. ¿Por qué? Porque se sabe que el colesterol en exceso se deposita en tus arterias, como te voy a contar enseguida. Está bien, entonces tenés 20 años, 40 o 50 y te hiciste un laboratorio de sangre. ¿Cómo podés leer ese laboratorio de sangre? Fíjense, generalmente viene expresado en miligramos sobre decilitros y vamos a ver cuatro principales medidas que se toman, que son el colesterol total, es decir, la suma de varios tipos de lípidos que hay en la sangre. El colesterol llamado malo en LDL se lo llama malo justamente porque es aquel que se inflama, se oxida y se deposita en forma de grasa en las arterias. El colesterol mal llamado entre comillas bueno porque dicen que retira el colesterol de las arterias y las devuelve al hígado, aunque se está viendo que no hay tanta relación. Y los triglicéridos, los valores normales de colesterol total varían y en general se acepta que un colesterol total menor a 200 miligramos sobre decilitros es aceptable. Ahora depende de cada paciente. Por ejemplo, los valores de LDL normales o en realidad llamémoslos óptimos pueden variar desde los 55 miligramos por decilitros hasta los 140, 160, dependiendo la guía que ustedes lean. ¿Por qué? Porque el valor de colesterol, si bien si ustedes leen en el laboratorio les va a decir el valor normal es tanto el valor óptimo. Ahora no depende de una cifra, depende de qué clase de pacientes seas. Así yo te recomiendo que tus valores de LDL estén lo más cercano posibles a 100 miligramos por decilitro. Si vos sos un paciente que ya tuviste un infarto, un ACV o un problema grave de salud, sos diabético, obeso y fumás, probablemente vos ya tengas este problema de la placa de ateroma en tus arterias que te hayan producido esa enfermedad, por lo cual tus valores van a tener que estar mucho más cerca de 55, 70 miligramos suelen aceptar todas las guías. Ahora vos sos un paciente joven, deportista, sin factores de riesgo, se tolera LDL de 110, 120, 130 sin ningún problema. Ahora eso sería grave para un paciente que tiene los factores que yo te conté antes respecto al HDL. Se acepta que menor a mayor a 40 está bien y respecto a los triglicéridos, idealmente menor a 150 miligramos por decilitro. Ahora ya sabes cómo leer tu propio laboratorio y según la clase de paciente que seas, tienes que ser mucho más estricto o mucho menos estricto con el colesterol. ¿Por qué te digo esto? Porque el colesterol proviene del hígado. El hígado literalmente lo fabrica y el hígado no fabrica el colesterol para que se deposite en nuestras arterias y dañarnos, sino que lo fabrica porque es muy importante, porque forma parte de la membrana plasmática de las células y de una cantidad impresionante de funciones, como por ejemplo formar hormonas, como por ejemplo la vitamina D, la testosterona. En definitiva, cumplen muchas funciones. Ahora, cuando yo tengo una dieta mala o conductas inadecuadas, este colesterol aumenta en sangre. ¿Y saben lo que pasa cuando aumenta en sangre? Generalmente está relacionado con la obesidad, la prediabetes, el fumar. Se deposita aquí. Esto es una arteria. Por acá está pasando la sangre. Supongamos que acá está nuestro cerebro, nuestro corazón o lo que fuera. Se deposita una placa de grasa inflamada en las arterias. Esa placa de grasa inflamada es inestable generalmente y la inestabilidad lleva a que se rompa. Cuando se rompe, normalmente nuestras células quieren tapar ese agujero. ¿Y qué hacen? Generan un coágulo gigante que tapa agudamente tus arterias. Entonces la sangre que pasaba por acá ahora ya no va a poder pasar y tu cerebro se va a terminar infartando. Tu corazón se va a terminar infartando. Tu aorta se va a terminar rompiendo. En definitiva, vas a tener enfermedades llamadas enfermedades cardiovasculares. Por eso conocer las cinco principales conductas para disminuir y prevenir el colesterol alto es fundamental. Y te voy a contar de la más importante a la menos importante. Te va a sorprender. Te voy a contar que el colesterol que consumas en la dieta no tiene tanta importancia. Entonces empecemos por la más importante de todos. Si vos solo vas a tomar alguna de estas medidas, te recomiendo que hagas esto. Disminuir las grasas trans y las grasas saturadas. Doctor, ¿de qué me está hablando? Las grasas trans son simplemente los snacks, las galletitas, los panificados de panadería, etc. Y los podés leer en la etiqueta como grasas hidrogenadas, grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Entonces, cuando leas eso en una etiqueta, no te digo que siempre evites que un fin de semana no comas, etc. Te digo que trata de evitar y disminuir mucho las grasas trans. ¿Por qué? Porque son calorías vacías, inflaman, oxidan tu cuerpo y generan que el hígado produzca mucho más colesterol que finalmente se va a ir a depositar en tus arterias. Hay otro tipo de grasas también que no son muy buenas, que son las que están presentes en las carnes rojas, que no son magras. Esa grasa que vos podés ver, la que está en la mantequilla, etc. Entonces evitar las grasas trans de las carnes, de las mantecas, de las papas fritas, de los snacks, de los embutidos, así como las grasas saturadas va a hacer que realmente bajes tu colesterol. Y esto está demostrado científicamente. Por otro lado, estas grasas malas las debes reemplazar por grasas buenas, las llamadas poliinsaturadas. Yo sé que eso no te dice nada. ¿Sabes dónde podés encontrar las grasas poliinsaturadas? Las podés encontrar en el pescado, en casi cualquier tipo de pescado. La podés encontrar en los frutos secos, nueces, avellanas, la podés encontrar en la soja, en la palta y en otras frutas y verduras. La importancia del omega 3, que está presente en muchos de ellos y principalmente en el pescado, es que disminuye hasta en un 20 a 25 por ciento los triglicéridos. En esta charla no estamos hablando específicamente de triglicéridos. Puedo hacer otra si quieren, pero disminuye los triglicéridos y estaría relacionado a una incidencia menor de enfermedades cardiovasculares. Esto es realmente interesante, por ejemplo, y se ha estudiado en la soja. Cuando vos comes soja a diario, podés tener una reducción de hasta el 5 por ciento del colesterol malo, el colesterol LDL. Entonces te invito a que reemplacen las grasas trans y las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas que ya sabes de dónde provienen. Aceite de oliva, pescados, palta, frutos secos, frutas y verduras. El segundo paso en importancia, si vos ya haces esto, es comer fibras. Y acá hay un tip muy importante. Hay un tipo de fibra que se llama fibra soluble. La fibra es lo que no podemos digerir generalmente de las frutas y verduras, pero hay un tipo de fibra que se llama soluble porque forma literalmente como si fuera un film, una película en tu intestino. Esta película en tu intestino, imagínate como una gelatina, va a impedir que el colesterol y las grasas malas se absorban, pero también va a ser alimento para tus bacterias intestinales. Esas bacterias intestinales van a mejorar en su calidad y en su cantidad. Van a mejorar tu sistema inmune, mejorar la producción de vitaminas, mejorar tu estado de ánimo, entre otros. Y fíjate, acá yo marqué en orden de importancia, tal cual como te dije, la avena y la cebada. Consumir avena a diario en el desayuno, avena integral entera, te va a producir los primeros las primeras semanas seguramente un poco de malestar estomacal porque están cambiando tus bacterias. Te va a servir más de cuerpo, te va a sacar el estreñimiento, va a mejorar tus bacterias, pero también te va a ayudar a disminuir notablemente tu colesterol y tu riesgo cardiovascular. Por eso te invito a comer avena o en su defecto cebada. Las legumbres, es decir, los porotos, las lentejas, los garbanzos son fundamentales porque son fibra soluble y además de hacer lo que hace la avena y la cebada, al igual que la avena y la cebada, permiten que no solo te llenes más y comas menos, por lo cual vas a tener menos calorías, vas a engordar menos, sino que también van a dificultar la absorción del colesterol. Y por otro lado, tienen un índice glucémico bajo. Eso quiere decir que cuando el azúcar se absorbe en nuestro intestino, puede hacerlo de dos maneras. Una manera muy mala en la cual se absorbe rápidamente. Esto es cuando consumimos azúcar blanca, harinas blancas. El páncreas queda loco, libera insulina brutalmente y esto genera un daño o lo podemos hacer lenta y mantenidamente en el tiempo. Cuando nosotros comemos fibras, el azúcar cambia su forma de absorber y se absorbe lenta y mantenidamente. Esto es mucho más normal y permite que nuestro páncreas y nuestro cuerpo se adapte a ese azúcar. Entonces avena, cebada, legumbres y obviamente frutas y verduras de todo tipo, manzanas, peras, bananas. Y yo te recomiendo la berenjena. ¿Por qué? Por la cantidad de fibra soluble. Entonces, lo más importante es grasas trans y grasas saturadas. Reemplazarlos. Segundo, fibras. Tercer punto en importancia con mucha evidencia. Tratar de consumir alimentos que contengan o estén fortificados con esteroles vegetales. Esto a vos te suena a nada. Los esteroles vegetales son una molécula muy similar al colesterol, pero están presentes en las plantas. Cuando nosotros lo consumimos, como se parece mucho al colesterol, interfiere con la absorción del colesterol porque nuestro gastrointestino toma los esteroles en vez de tomar el colesterol. Entonces no va a absorber el colesterol, no va a absorber grasas. Y al estar presente en las plantas también son fuente de fibras, etcétera. Ahora, cuando nosotros comemos plantas que tienen esteroles, que casi cualquier planta o verdura tiene esterol, no alcanza para realmente tener un beneficio. Por eso en algunos alimentos, leche, etcétera, se enriquecen de esteroles vegetales. Y cuando nosotros llegamos a 1,5 a 2 gramos diarios, podemos tener hasta un 10 a 12 por ciento de disminución del colesterol LDL, 5 por ciento de la soja, 10 a 12 por ciento de los esteroles vegetales, 10 a 15 por ciento al disminuir las grasas transinsaturadas. Cuánto porcentaje estamos bajando? Realmente estamos bajando mucho y fíjense que todo de manera natural. En cuarto orden de importancia. Y esto no tan así, porque podría estar un poquito más arriba, es disminuir el peso, es decir, hacer dietas que tengan déficit calórico. Las dietas que tienen alto contenido calórico de calorías vacías, grasas trans, dulces, harinas blancas, azúcar, etcétera producen que nuestro cuerpo se inflame, se oxide y genere más colesterol y que ese colesterol sea mucho peor que el colesterol que anda rondando y que se deposite mucho más en nuestras arterias. La disminución del peso y las dietas con déficit de calorías, es decir, con esteroles vegetales, con fibras, con grasas poliinsaturadas, etcétera, promueven una mejor calidad de vida y una disminución del colesterol, principalmente el malo, pero también el total. Y por último, en esta lista que yo hice, consumir colesterol. Si vos consumís colesterol, la mayoría no se absorbe. ¿Por qué? Porque nuestro intestino no se absorbe. Por eso antes se hablaba muy mal del huevo. Se decía que no comas más de uno o dos huevos por día porque esto aumentaba tu colesterol. Ahora sabemos que no es así. Si vos consumís 10 huevos por día, probablemente no absorbas la mayoría de su colesterol porque tenemos una barrera que evita la absorción del colesterol. Recordá que para aumentar tu colesterol en sangre, las grasas trans y las grasas saturadas son el enemigo, no el colesterol. Entonces mi recomendación sos una persona sana. Podés comer la cantidad de huevos que quieras. Ahora, sos una persona con el colesterol alto, diabético, hipertenso, obeso, que se infartó. Es probable que te restrinjan un poco el colesterol porque todo ayuda, pero no demonicemos al colesterol, porque recuerden que el colesterol proviene del hígado principalmente y en segundo lugar de la dieta, mucho menos de la dieta y por eso con pequeños cambios nosotros podemos mejorar nuestro nivel de colesterol. Ahora, ¿por qué tengo el colesterol alto? ¿Es genético o algunas enfermedades pueden dar? La menor cantidad de pacientes tiene una enfermedad genética donde el colesterol sube por trastornos genéticos. Ahora, la mayoría de las personas tienen que ver con la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés y el cigarrillo. Haciendo todo esto, vos podés mejorar tu colesterol, mejorando tu sueño, mejorando tu estrés, mejorando el cigarrillo, bajando de peso. Pero enfermedades como el hipotiroidismo, la prediabetes o la diabetes pueden hacer que tu colesterol aumente, incluso si vos tomas gran parte de estas medidas. Entonces te recomiendo que siempre vayas al médico, sobre todo si sos un paciente con muchos factores de riesgo, porque para tener colesterol de 55, 70, como tienen que tener los pacientes que realmente tienen riesgo, tal vez incluso necesites medicación. En cambio, si sos un paciente que todavía quiere prevenir todas estas medidas, te pueden realmente ayudar. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.